En todas las oficinas de producción, recursos humanos, todo el canal, abogados, todo el mundo. Qué lindo, qué lindo momento. Es un momento una cosa, un poco sin cuerpos. Una explicación a lo que ha sido esta semana. No, chico, mucho entrenamiento y la verdad, laburar con una grande como Flor, para mí es un orgullo enorme. Tiene esa cola, ¿qué hago, Nera? Hola, mi risa, mi chiquita, te quiero. Yo la cuido, yo la cuido. Es una devolución de esto. Y esta devolución habla por sí sola. Es un placer tenerte. Igualmente. Quería entonces, con Mauri, ¿cuántas veces se entrenan? Y tres veces por semana mínimo, mínimo. En sentadilla, la sentadilla. ¿La sentadilla? Sí, la sentadilla es fundamental. Igual y la patada para atrás. Ah, y la patada con esta. Fíjate que no haya nadie igual.